Los estudiantes de quinto grado de una escuela primaria de Lynn pensaron que irían hoy de paseo a ver una obra teatral, pero a su llegada al auditorio de la escuela secundaria de esa zona se llevaron una tremenda sorpresa. Bueno, esta fue la emotiva reacción de los alumnos del plantel Brickett al ver al ratón Mickey y al enterarse que su proyecto de concientización medioambiental había ganado una competencia nacional. La iniciativa consistió en informar a la comunidad de los efectos contaminantes de la práctica que ahora está prohibida en los alrededores de los planteles de Lynn. Tenemos que escribir muchas cosas, estudiar muchas cosas, ir a muchos lugares y más cosas. No puede prender su carro por más de cinco segundos porque tú estás dejando de sacar el diáxido. La competencia nacional Disney Planet Challenge. Como parte del premio, bueno, los estudiantes viajarán a Walt Disney World.